Muebles juvenil para habitación muy pequeña. Siete opciones perfectas. Descubre muebles juveniles para una habitación muy pequeña, que puedes elegir para que, aunque tengas poco espacio, podáis disfrutar de una habitación juvenil moderna y con los muebles que le hagan las cosas más prácticas a la hora de estudiar o disfrutar de sus hobbies. En este post, aprenderás ideas de decoración y muebles para habitaciones juveniles. Muebles juvenil para habitación muy pequeña. Sabemos que el tema de los metros hoy en día brilla por su ausencia. Es el precio que pagamos para vivir en el centro de grandes ciudades, por ejemplo. Pero pensándolo bien, existen soluciones para todo a día de hoy y de ellas te vamos a hablar en este post. ¿Qué te parece si primero hacemos un repaso de lo que necesitamos en las habitaciones juveniles? Como mobiliario indispensable, cama, mesita, armarios, escritorio y silla. Esto como esencial, a partir de ahí podemos añadir más cosas. Probablemente una estantería o librería será otro mueble importante. En el post escritorios juveniles para espacios reducidos, tienes ejemplos de mesas escritorios sorprendentes que no te puedes perder. Estamos seguros de que encontrarás más de uno que se adapte a lo que necesitas y al bolsillo sin dejar de lado la estética. Hay auténticas maravillas, como este que ves, precioso. Combinaciones de muebles juvenil para habitación muy pequeña. Cama, nido, más armario, ropero, más escritorio, más silla de oficina, escritorio. Cama con cajones, más armario, más escritorio, más silla de oficina, escritorio. Cama canguro más cómoda, más mesa, escritorio con estantería anexa, más silla de oficina, escritorio. Litera, más armario, ropero, más escritorio, más silla. Cama, nido, con armario, puente. Cama más cómoda, más escritorio, más silla, más estantería. Cama más mesita, más armario. Las combinaciones son múltiples. Solo tenéis que adaptarlas a vuestro espacio y necesidades y ¡voilá! Dormitorios juveniles para poco espacio. Si buscas dormitorios juveniles completos que sean estupendos para aprovechar el espacio, los tenemos ya combinados y seleccionados para ti, lo que te ahorrará tiempo y males de cabeza al no saber cómo amueblar habitaciones juveniles pequeñas. Muchos de ellos disponen de cama nido o cama con cajones y armario ropero, y algunos de ellos también tienen estantería y mesa escritorio a conjunto. A diferencia de poner dos camas individuales, una cama nido ayuda a disfrutar del espacio libre para utilizarlo en lo que desees. Además, hay armarios juveniles que ocupan poquito de ancho, pero que tienen muy bien pensado la configuración interior y son muy prácticos a la hora de guardar la ropa todos los días. Nos referimos, por ejemplo, a que tienen zona para colgar la ropa, estantes para guardar ropa doblada y altillo para guardar cosas que se utilizan menos o ropa de cama de otra temporada. Habitaciones juveniles muy pequeñas. Decoración. Láminas con sus personajes de series, música o hobbies favoritos. Actualmente, existen desde las versiones oficiales de merchandising a versiones personalizadas de artistas que puedes encontrar en redes sociales o tiendas de arte. Otra tendencia que está muy al alza es el lettering, en el que se juega con este arte y frases motivadoras o se combinan con dibujos. Fotografías. Hay muchas formas de que tenga sus fotografías favoritas en su habitación. Un método de decoración con fotos que no es muy agresivo con las paredes es instalar cuerdecitas en las que poder poner las fotos con pinzas, por ejemplo. Existen algunas que integran luces LED y que quedan muy chulas cuando se encienden. Palabras en relieve, que suelen elaborarse en madera, por ejemplo. Paneles, pizarras o cajas de luz para poner frases o palabras personalizadas. Papel pintado o decoración en dibujo sobre la misma pared de la habitación. El de este dormitorio es espectacular.